El embajador de China en Perú, Liang Yu, señaló hoy que confía en que el comercio entre los dos países no se vea afectado por el coronavirus, y remarcó que ello dependerá de nuestro país no tome medidas para cortar relaciones, como prohibir el ingreso de mercancías. A veces surgen rumores de que las mercancías que llegan de China tienen coronavirus, y que por ello es necesario rechazar todos los productos chinos. Eso es falso, porque una vez sale, el virus, del cuerpo humano, solo tiene una vida de 5 horas, dijo el embajador en una conferencia con los miembros de la Asociación de Prensa Extranjera en Perú, APEP. El embajador también destacó el trabajo que han realizado los investigadores y médicos de su país para lograr separar la secuencia genética de este virus y compartirla con la Organización Mundial de Salud, ONS, para que todos los países tengan medidas preventivas. Asimismo, dijo que el número de pacientes comprobados lleva más de 10 días bajando fuera de la provincia de Hubei. El embajador chino destacó que su país es el primer socio comercial de Perú, con un volumen de inversión de 30 mil millones de dólares en 2019, y que mantiene la intención de invertir en diversos proyectos, no solo de extracción, sino de infraestructura.